Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Amén mi amigo, mi destino es fatal, con la tripa del pan, con el caco del güey, con el huevo de caray, esa mujer me quiere matar Ay que mala suerte, mi destino es fatal, ay que mala suerte, mi destino es fatal No puedo amanecer, no puedo disfrutar, porque esa mujer de seguida me quiere matar Música Oígame mi amigo, mi destino es fatal, oígame mi amigo, mi destino es fatal, con la tripa del pan, con el caco del güey, con el huevo de caray, esa mujer me quiere matar No quiere que salga, ya lo vaya a tocar, no quiere que salga, ya lo vaya a tocar, porque piensa que yo me le voy a enamorar Y dice que después cualquier día la puedo dejar Ay que mala suerte, mi destino es fatal, oígame mi amigo, mi destino es fatal, con la tripa del pan, con el caco del güey, con el huevo de caray, esa mujer me quiere matar Oígame mi amigo, mi destino es fatal, oígame mi amigo, mi destino es fatal, oígame mi amigo, mi destino es fatal, con la tripa del pan, con el caco del güey, con el huevo de caray, esa mujer me quiere matar Oígame mi amigo, mi destino es fatal, oígame mi amigo, mi destino es fatal, oígame mi amigo, mi destino es fatal, con la tripa del pan, con el caco del güey, con el huevo de caray, esa mujer me quiere matar Música Música ¡Dale, calito Rodríguez! Música Música Música